Me preguntaron por qué existe la prohibición de comer puerco. Al puerco le llaman cerdo, le llaman chancho, le llaman marrano. ¿Por qué existe tal prohibición? A gente me ha dicho que es por razones espirituales, que el puerco te contamina. ¿Bien? Pero hay gente que dice que con oración el puerco se santifica, así que se convierte en comida. Hay gente que me dice que no se come puerco por salud, porque es bien dañina la carne de puerco. Y puede ser, puede ser porque el puerco come basura y no suda, así que tiene toxinas. Pero esa es la razón. Hay gente que me dice en tiempos antiguos no había refrigeradores que mantendrían la carne de puerco sin arruinarse. Así que por eso Dios dijo no coman puerco. Así dice cierta gente. Y otra gente dice que anteriormente no se sabía preparar el puerco como se debe y por eso la gente se enfermaba. Esa es la razón. Y como digo, puede que haya muchas razones de salud, de no comer puerco. Y yo creo en eso, se lo digo. Pero pienso yo que hay una razón espiritual bastante grande. Estoy pensando en Isaías 65, verso 4. Aparte de Levíticos que dice no comas puerco. Vemos gente idólatra que está comiendo puerco y el Eterno lo encuentra como una abominación porque para ello es una forma de alabar a Dios. Isaías 66, verso 4. Así que vamos a averiguar un poquito por qué existe la prohibición de comer puerco. Porque hay gente que te va a decir no, eso es solo para el judío. En verdad, como el Eterno hizo el ser humano y la Biblia hebrea es un manual de vida. Pienso que se refiere a todo aquel que llama al creador, al creador su Dios. Vamos a averiguar por qué, porque en verdad todos queremos estar cerca del creador. Vamos a averiguar por qué. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Por qué es prohibido comer carne de cerdo? Que también le llaman el cerdo, puerco, chancho, marrano. ¿Qué es lo que te afecta en tu vida? ¿Es una razón espiritual o una razón física o ambas? ¿Cuál es el pecado comer puerco? ¿Qué es lo que te causa en tu vida? Creo que es una pregunta fantástica. ¿Por qué está prohibido comer puerco? En la Biblia, en Levítico, usted dice el Eterno. Esto es comida y aquello no es comida. De que el Eterno define para el ser humano que es comida y que no es comida. Al ser humano. Ahora, hay gente que me argumenta que es por salud. El puerco es bien tóxico, que es verdad, es bastante tóxico. Te daña tu salud, es verdad. Hay gente que me argumenta que anteriormente no sabían cocinar puerco bien y por eso se enfermaban y por eso Dios lo prohibió. La Biblia no dice eso. También hay gente que me dice que por falta de refrigeradores, por eso el puerco se orina bien rápido y por eso Dios lo prohibió. La Biblia no dice eso tampoco. Te dice en la Biblia que si tocas, no solo comes, si tocas carne de puerco, un puerco muerto lo tocas, te contamina. Esto se llama tuma, contaminación espiritual. No es que te ensucia, te contamina. Creo que mucha gente tiene la confusión entre contaminación espiritual y estar sucio. Te llenas de lodo, no estás contaminado espiritualmente. Tocas carne de puerco, estás contaminado. Una diferencia bastante, bastante definida, les digo de verdad. Así que existe una contaminación espiritual. Y como dije, es cierto que hay razones físicas, pero quiero enfocarme en la razón espiritual. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios y el eterno quiere tener una relación personal con cada uno de los seres humanos. Personas de México, personas de Argentina, de Colombia, Venezuela, Bolivia, Morruecos, Rusia, Uganda. Todos ellos fueron creados en la imagen y semejanza de Dios y el eterno quiere tener una relación personal con cada uno de ellos porque el eterno los considera bellos. El eterno los ama mucho a cada uno de su creación. Judíos y no judíos. El eterno los ama mucho. Y él quiere convivir contigo. Pero cuando tú te contaminas espiritualmente, tú te cortas del creador. Creo que ese es el punto que tenemos que enfocarnos. El eterno te dio la definición que es comida. Y te digo, aquello no es comida. Hay una idea que cuando tú comes puerco, tú adquieres su carácter. Y el puerco come basura. Y les digo, el puerco es un animal inteligente. El puerco tiene muchos atributos buenos. Es increíble cómo trabaja, pero tiene su designación. Así que no estoy diciendo eliminemos los puercos del mundo porque tienen su función. Pero no son comida. No son comida. Así que hay que tener eso en mente. Te habla Isaías 65, verso 4. Que hay gente, y eso existe hoy en día, que conviven con ideas de muertos. Isaías 65, verso 4. Que se encuentran en las tumbas. Y quiere decir aquí gente que quiere necromancia. Eso es lo que está hablando. Gente que obviamente estar conviviendo con muertos te contamina también. También la tumba, la impureza espiritual, es al mismo nivel, puerco y muerto. Está en casi el mismo nivel. Si no, tal vez al mismo nivel. Obviamente la tumba, la contaminación más grande, es tener fe en otra parte del Creador. Ser idólatra te contamina mucho más. Te corta 100% de la presencia de Dios. No importa que a tu ídolo le pongas, a tu ídolo le pongas un hombre hebreo, un dios encarnado o cualquier otra patraña de tal. Se llama yeshúa. Eso es idolatría. Y te corta frente al Creador. Dios es uno. Él es el único salvador. Aparte de él no hay otro. Antes de él, después de él no hay otro. Él es uno. Y no comparte su gloria con nadie. Así que para comenzar, la tumba, la contaminación más severa, es ser idólatra. Pero convivir con muertos, literalmente estar tocando muertos, quiere decir aquí. Y tocar carne de puercos es una contaminación bastante grave. Y el Eterno quiere convivir contigo, total. Te habla Ezequiel 37, comenzando en verso 23, que te dice el Eterno perdona los pecados. Verso 24, el Eterno manda el Mesías. Que verso 25 te dice que se llama David, el auténtico Mesías. Así lo llama Ezequiel 37, verso 25. Y te habla que el Eterno va a mandar a construir el templo por medio de la mano del Mesías. Y el Eterno va a convivir con nosotros, dice, en el Santo Templo. Perdón, desde el Santo Templo, mejor dicho, porque el Eterno vive en templos. Pero el Eterno, por decirlo así, usa el templo para entrar a esta creación. Ahora, viene Ezequiel 38 y 39. Viene la guerra de Gog de Magog. Antes de la construcción del templo. Ezequiel, perdón, Zacarías 14, se dice que los enemigos que vienen contra Israel van a derretirse, se van a despellejar, van a morir. Nosotros los vamos a enterrar. Escrito. Los que vienen a tratar de forzarnos a su idolatría. Los idólatras van a dejar de existir. Zacarías 13, verso 2, te lo dice. La idolatría termina. Entonces viene el tercer templo. La shajinah de Dios cae y nosotros vamos a convivir. Israelitas y las naciones que sobreviven, que abortan idolatría. Todos vamos a ir a alabar al Creador, al Santo Templo. Las naciones van a subir al templo a escuchar las palabras del Rabino del Mundo. Melah HaMashiach, el Rey Mesías. Va a ser tiempo fantástico, un tiempo de rebebamiento mundial. Y la gente va a escuchar las palabras de Torah y las van a vivir. Nada que ver con puerco. Hoy en día, la gente es llevada a contaminarse para cortar la relación personal con el Creador. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches. A las 8 de la noche, ahora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Hazle me gusta al video. Compártelo a su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Hay gente malvada. Hay gente malvada. Hay gente malvada. Que te buscan cómo caer para contaminarte y cortarte la relación personal con Dios. Idólatras te quieren desviar para su idolatría por ideas de que su religión es suprema. Aunque la Biblia hebrea dice que nosotros ganamos. Cristianismo en todas sus ramas. Desde catolicismo, evangélicos, pentecostales, mesiánicos. Van a dejar de existir. Así como Islam. Así como hinduismo. Israel, el pueblo escogido para hacer luz al mundo. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. El reino mesiánico viene con la revelación mesiánica del verdadero Mesías presentado por Elías. Nosotros ganamos, como ya está escrito. No que tengo que inventarme. Ya está escrito. Los enemigos que vienen contra nosotros van a morir despellejados. Zacarías 14. Entonces el reino va a ser de Hashem. Eso es lo que dice la Biblia hebrea en Zacarías 14. Nosotros ganamos. Y el puerco va a continuar existiendo en el reino mesiánico. Va a servir su función. Y nosotros vamos a tener una relación, como dicen, uño y mugre con el creador. Vamos a caminar juntos con el creador del mundo. Tu papi que te quiere mucho. Como judío y no judío. Porque todos fuimos hechos alemán en semejanza de Dios. Son amados. Son deseados. No despreciados. El eterno quiere una relación personal contigo. No comas puerco que te contamina. Piénsalo. Si creen que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom al-Han. Comparte el video. Col tú. Col tú.